El personal que viene de San Antonio Yo nunca había bailado, pero ella era así Me estoy amado con este ritmo de la chara Porque me he dado cuenta que hasta los dos Botán a Pulis y yo te puedo cuando la veis Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En San Marco se goza mucho con pachanga Charanga Acapulco te venga, mueven con charanga Pachanga Venezuela te venga, mueven con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pachanga Pachanga Descantar Pachanga 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 Uy, bueno, y ahora vuelve el sabor de nombre de la corteón sabanero Mi compadre Edilson Molina, escúchenlo Mi compadre Edilson Molina Mi compadre Edilson Molina, escúchenlo Mi compadre Edilson Molina, escúchenlo Mi compadre Edilson Molina, escúchenlo Conmigo el remundo y los otros de Guerrero ¡Oyelo, Carmen! Conmigo el remundo y los otros de Guerrero 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 ¡Por favor!